Buenos días, buenas tardes. Soy docente de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación y como docente una de las primeras preguntas que me planteo al realizar la docencia es qué tipo de profesionales, ciudadanas y personas queremos formar. Una de las cosas centrales en mi docencia es desarrollar las habilidades de pensamiento crítico. La autora Marta Nussbaum afirma que la falta de pensamiento crítico es una pandemia que asola nuestras universidades. Afirma que si seguimos así tendremos generaciones enteras de máquinas utilitarias y no personas que puedan pensar por sí mismas, con mirada crítica, con una mirada para transformar y con un compromiso por el bien común. El pensamiento crítico no solo es hacia las ideas o las convicciones, sino también tenemos que llevarlo hacia las prácticas y justificar cualquier acción y cualquier pensamiento que tengamos sobre nuestra acción, ya sea intervención socioeducativa o cualquier otro tipo de acción que implique nuestra dimensión profesional, pero también nuestra dimensión como ciudadanas y como personas. En mi docencia, para conseguir desarrollar estas habilidades de pensamiento crítico, preciso de tres elementos clave. El primer elemento es el estudio o la lectura. Una a uno no puede tener un pensamiento crítico si no estudia, si no tiene unos conceptos relevantes o clave que le permitan después tener un buen discurso y poder justificar o argumentar sus posiciones, sus argumentos, sus acciones. En segundo lugar, la siguiente cuestión que creo que es capilar, que es esencial, es lograr una participación activa. Entiendo la participación activa como el intercambio de ideas, de significados, de sentidos en el aula, en este caso universitaria. Una estudiante o un estudiante que acude al aula tiene que poder participar, construir un diálogo con sus compañeras, compañeros y con el docente o la docente que le acompaña. Lectura y participación que acaban aterrizando en lo que sería la escritura. La escritura entendida, como dice María Zambrano, hay cosas que no pueden decirse y por tanto tienen que escribirse. En esta escritura no la entiendo como una acumulación de datos, de relatos, sino un relato que parte de lo experiencial, de lo dialogado en el aula y de lo estudiado en casa o en clase o en cualquier otro espacio en el que puedas dedicar ese tiempo para la reflexión. Una escritura que nos pone como sujetos situados, como personas con un posicionamiento, con unas creencias, reconociendo que tenemos unas ideas concretas y desde ahí escribimos, reflejamos, redactamos, opinamos. Estas tres cuestiones son clave para lograr desarrollar el pensamiento crítico. Una no nace con pensamiento crítico, una aprende a desarrollar este pensamiento crítico. ¡Gracias!